Bienvenidos y muy buenos días, felicidades por estar aquí con nosotros, acompañarnos. Vamos a tratar el día de hoy lo relacionado con el informe semanal acerca de la pandemia, del Plan Nacional de Vacunación y también el día de hoy vamos a conmemorar, vamos a hacer un reconocimiento a médicas y médicos, porque el viernes fue su día y dejamos para hoy el hacer esta ceremonia sencilla pero muy significativa. Vamos a comentar sobre la situación que guarda la epidemia, en general noticias alentadoras, llevamos ya tres meses consecutivos de reducción de la epidemia, si podemos ver la primera imagen por favor, que es nuestra curva epidémica de casos estimados y lo que muestra es que tenemos menos del 1% de casos activos. Lo mismo en las hospitalizaciones, si comparamos con el punto máximo que ha llegado la epidemia en México, tenemos una ocupación 84% menor, menos de un quinto de las camas COVID están ocupadas, han sido desde luego reutilizadas para otros padecimientos, para atender a personas con otras enfermedades, en la medida en que se van desocupando las unidades COVID. Uno de los indicadores que ha sido de especial interés de la sociedad, desde luego es qué pasa con niñas, niños y adolescentes, después de que abrimos las escuelas el 30 de agosto de este año. Y no se han identificado repuntes en la comunidad escolar o en la población infantil y juvenil. Vemos en la gráfica que tenemos una reducción sostenida, como lo ha sido para toda la población, y también que el porcentaje de representación de los casos que son de la población infantil y juvenil es el mismo, 10%, tal es así que solamente 0.15% de las escuelas han tenido alguna afectación, los casos que se han presentado solo han ocurrido en 0.15% de las escuelas. Y en general han sido afectaciones de solo un grupo sin que se propague la enfermedad COVID-19 al resto de la escuela. Y destacar también que prácticamente la totalidad de los casos que han ocurrido en estas edades han sido casos leves, nadie ha tenido una enfermedad de mayor importancia. En la vacunación seguimos con muy buen avance, estamos prácticamente por terminar la meta, lograrla, de vacunar a todas las personas adultas, 18 años y más, con al menos la primera dosis, de hecho la gran mayoría tienen ya las dos dosis, como lo mostraré enseguida. Con promedios semanales de muy buena aplicación, diariamente estamos vacunando arriba de 550 mil dosis de vacunas. En este momento quedan ya solamente algunos municipios de la zona norte del estado de Puebla por concluir, esto ocurrirá hoy mismo y mañana concluirá Ecatepec. Lo que nos hace pensar que rumbo al viernes tendremos un muy buen cierre, habiendo cumplido la meta tal como lo hemos contemplado desde hace muchos meses. Y como vemos aquí, 77% ya con el esquema completo, ya totalmente protegidas. Y esto en términos del porcentaje de cobertura, hasta el momento es 79%. Hemos estado en todos los municipios del país, insisto, excepto los que restan hoy por completar en Puebla y mañana en Ecatepec, pero hemos completado ya el ofrecimiento de vacunas en todas las entidades federativas. En lo que se refiere a la escuela de este presente ciclo escolar, tenemos en lo que se refiere a escuelas abiertas, 169 mil 864 escuelas, en lo que se refiere a alumnos, tenemos una población de 18 millones 290 mil 948 y en lo referente a trabajadores de la educación, tenemos ahorita una población de 1 millón 508 mil 224. Ser un público reconocimiento a nuestra profesión es la oportunidad de entregar el reconocimiento al mérito médico. Dicha presea se otorga al médico que se haya distinguido por su reconocida vocación de servicio y entrega en favor de la medicina. Este año, el jurado decidió otorgar el reconocimiento a grandes colegas por su contribución de toda una vida a la ciencia médica. Muchas felicidades a los doctores Jorge Salas Hernández y Manuel Martínez Lavín García por su merecido reconocimiento. Ayer el pleno de la Suprema Corte por ocho votos contra tres, declaró inconstitucional algunos artículos de la Ley de Seguridad Nacional y del Código Nacional y del Código Nacional de Procedimientos Penales, básicamente elimina la prisión preventiva en delitos de contrabando, ventas de facturas y defraudición fiscal por más de 8.6 millones de pesos. Hace falta todavía el lograr en otros poderes, como en este caso el Poder Judicial y en la Corte, que se castigue por igual a todos los que cometen un ilícito y que no esté la justicia al servicio del dinero, de los poderosos. ¿Esta sentencia refleja eso? Eso refleja. Va en la línea de seguir protegiendo la corrupción y de seguir apoyando a las minorías. El presidente ministro de la Corte afirmó que las características personales de este tipo de delincuentes y el propio delito no justifican la prisión preventiva. No, porque se trata de delincuentes de cuello blanco. Dos preguntas aquí, señor presidente. Entonces, ¿no pueden ir a la cárcel los fifís? ¿Considera usted entonces que el presidente de la Corte, el ministro Salívar, sigue siendo todavía el mejor hombre para transformar el Poder Judicial? Sí, nada más que son criterios, tenemos puntos de vista distintos y eso también es bueno, desafortunado, afortunado, no desafortunado. El abogado que se forma de manera ortodoxa, pues se ajusta a la ley. Es muy común que digan los abogados, la ley es la ley. Y yo tengo una visión distinta. ¿Cuándo? Yo sostengo que por encima de la ley debe estar la justicia. La semana pasada se firmó un convenio entre la Secretaría de Gobernación y el gobierno del Estado de Chihuahua sobre la guerra del agua famosa. Sin embargo, hay algunas dudas que no se esclarecieron. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con los detenidos que son quienes participaron en el homicidio de Jessica Silva? ¿Qué va a pasar con las investigaciones? Vamos a ver en qué condiciones se llega a un arreglo sin que se tolere la corrupción, la delincuencia. Hay que ver qué acuerdos me voy a informar sobre esto. Es que tenemos muchas cosas. Le tengo mucha confianza al secretario de Gobernación y seguramente él lo está viendo. Pero yo en particular no tuve tiempo de verlo. Nada más vi en el periódico una foto, no vi en ninguna autoridad federal, vi autoridades estatales con los dirigentes de los que tienen los sistemas de riego en la boquilla que entregaban todo.